Música Ayuda por favor Tiene mala pinta Música 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 Está interesante la platica Responde ahora Responde ahora, para que trabajas Quienes son tus amigos Para que nos mata Eres nuestro unico testigo No Yo soy el policia malo Ya me di cuenta Dale Eres retrasado Vale Te quiero Vox Hostia es navidad Hostia es navidad Que una cola rochel Que una cola rochel He Música Alla forma de De subir el elevador Atravesando la pared Su cara, su cara, su cara Se quedo bugeada ¿Que paso? Se quedo bugeada, no abre la puerta No A ver muévete para que se mueva la negra Hazte para atrás Matala, matala, matala Como hasta el smoker del otro lado le pega Dale, matala, matala Pfff A ver ya sirve Un elevador No No, se quedo huillado Echala, eso la mata de tu Ay, 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 ay El negro ya te estaba apuntando Dale, dale, dale Explota, explota Dale a los tanques No, pero desde lejos, no Desde lejitos, desde lejitos A ver, súbete ahí donde está el elevador Y dispara ahí a los tanques, a ver si te mueres ¿Desde aquí? Ajá Si, si te mueres Negro tirándose en tres En dos En dos Ahora negro No, no se tiró ¿Qué onda? ¿Cómo no se va de ahí? ¿Cómo lo ignora totalmente? Y dice, mejor vámonos, déjalo ahí ¿Puedes hacerle un favorcito al...? ¡No! ¡Eso iba a ser yo! No le diste Nada, vente ¿Y si me aviento? ¿Podrías morir? Pues no voy a saber si no lo intento ¿Pero por acá, por acá? ¿O por allá? No, por ahí no, porque ahí está Dale, que ya llegamos ¿Hay un tank? ¡Hay un tank! Viene subiendo un tank ¿Por dónde va a subir? Acá está Está abajo del elevador, ¿no? Ándale, te quedas ahí Bueno, yo sigo bajando tranquilamente Y el tank, supongo, sigue ahí atorado No se puede mover el tanque Sí, está atorado ¡Ay, un hunter! ¡Eh, no llegó! ¡Eh, no llegó! ¡Mira, mira, mira! ¡No llega! ¡No llega! ¡Muere! ¡Oh! Un speater ¡Oh! Ya volví Dale, tirate, tirate ¡Tirate! 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 ¡No, porque ahí hay agua! ¿Dónde? ¡Oh! ¿Vas a ver el cuerpo del tank arrastrado hasta ahí? ¿Hasta ahí? Ah, pero no puede subir Sí, lo que veía ahí se iba muriendo Ah, no, no puede subir No, de hecho, te hubieras quedado dorado ahí, ¿sabes? No, de hecho, te hubieras quedado ¡No es cierto! ¡Bienvenidos a la ciudad de la ciudad! ¡Aaah! ¡No! ¡Hejeje! ¡Qué criminal nervioso! ¡Ah, morir! ¡Hejeje! ¡Hejeje! ¡No más! ¡Hejeje! 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 ¡Oh, quítalo, quítalo! ¡Dice fácil! ¡Quítalo, quítalo! ¡Hejeje! ¡Aaah! ¡Pero no lo maten, no lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡No lo maten! ¡Eh! ¡Eh! ¡No! ¡Oh! ¡Nah! ¡Ese murió! ¡Yo ni siquiera lo toqué! ¡Toma! 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 ¡Por feo! ¡Y gordo! ¡Y destruyoso! ¡Toma! ¡Y bugeado! ¡Y bugeado! ¡No lo maten en negro! ¡Oh! ¡Quemaste el functioning de mi nombre! ¡No se quemó en el camión! No se quemó en el camión ¡Ahhh! ¡Ja! ¡Ke siquiera hemossem Zonex! ¡Eh! ¡¿Qué onda con headedis mi nombre? ¿Bien? A ver, regenera Se buggeo ¿Dónde están? Voy a tomar foto ¿Quién no es un móvil? ¿Dónde es el móvil? El limón no sé lo que fue No sé lo que fue No, no va a funcionar Esta, esa mierda ahí ¡Aaah! Ya ves Me ha morido, he perdido Estás agonizando Hazle, hazle, hazle Hazle, hazle ¿Qué onda? ¿Han salido o no? Sí Hazle, hazle, hazle Hazle No, hazle ¿Lo estás grabando en la cámara? Sí Hijo de tu mamá Dale, dale Ya, cajame Es uno de sus especiales Lo salió más raro que he escuchado en el EF2 El console así Hazle, hazle, hazle Ya, 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 no Vale, me tomo Vale, Smoker Pro, Smoker Pro Oh, somos dos Smokers Velo, velo Muerte, tres, dos, uno Venga, tenía dos y se murió Solo se dispiéndose Wins No puedo disparar Gírate el arma y agáchate No Yo quiero vaciarme Demasiada adrenalina, ¿no? Si, a ver si hay a ver dos Oigo a uno de esos canicos No Ya Yo quiero Ya se acabó la moneda Digo, morir Vale, vete Bueno, a ver Así como en los videos Este Al tercer salto Me avientas, ¿vale? Bueno, tú lo calculas Yo solo saltaré Ahí va No Es de mis pies A ver, espera Vale Vale, ah, cuánto Vale, vale Ahí va, eh Ah, este se cae Vale, vale Ahí va Estoy Estoy un poco groggy Pero dame Manuel Ándale 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 Y el negro Cómo se asoma Vale, vale Ándale 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 Se acabó Ahora cómo te rescatamos Necesito ayuda No sé Esperar a que el boss Me... 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 Me recoja Necesito ayuda Una luna No, bueno Esto se si sirve todavía Ayuda Hola No duele que lo estés grabando, eh Hola Levante A este ritmo Ayudate No duele que lo estés grabando De hecho Hola Ayudame, negro Tú también quieres Necesito ayuda Cabezón No creo que aguante mucho más Pero ponte aquí arriba Vale, vale Que llegue hasta acá, eh Creo que la he cagado Ponte como ahí en los Melody En la Melody En la Melody Esquinita Y solo salta Y solo salta Ahí, ahí, ahí Salta, salta, solo salta Vale, vale, vale Salta, salta Se mordió Venga, Blackhawk Ponte en la mera esquina Y solo brinca Uff, no le di En la entrepierna Apúntale entrepierro Eh, espera Ahí está Cuando estaba aquí Cuando estaba abajo Mejor hazlo, tú Hazlo tú Por los aires Vale, yo grabo Espera, espera Deja, pongo en primera fila No te puedo hacer un poco más Para donde estoy Vale, vale Ahí está Venga, solo No le di Venga, venga Necesito unos arreglitos Es que ver que sigue, doy Venga Venga ¿Qué pasa si me quedo acá abajo? ¿Qué pasa si me quedo acá abajo? Vale Vale ¡Gordo! Eh, ya ven ¿Qué pasa? Vamos a revivir este Para ver si se muere otra vez ¡Revive! 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 ¡Ahora el negro! ¡También! Mira, solo. Eso es lo de brincar y dejar el contenido presionado. Sigo el salto presionado. Acá mira, solo. Solo. Vale, tírate. Eso de levantarte con la E. Si te acuerdas. Tírate tú primero Dark. Dale Dark. Dale. Luego yo lo salvo. ¡Dale Dark! ¡Dale! Ya me quité. Velo, velo, velo. ¡Dale! ¡Dale! Oye, ¿se puede por acá? ¿Por acá? Ya vi que no. ¡Dale que sí! ¡Dale que sí! ¡Dale Dark! ¡Dale Dark! ¡Dale Dark! ¡Dale Dark! ¡Va a marcar ya! ¡Carrera libre! ¡Ah! Este... empieza tú Dark. Podemos ir por los túneles del metro al hospital. Hay una estación de la línea roja cerca de aquí. Suena bien. Vale, vale, voy, 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 voy. ¡No! ¡No! ¡Párame, párame! ¡Párame! No salió... ¡No salió! ¿Quéw nada? ¿No salió? ¡Vamos. No salió! ¡Vamos. Ven massen, cane! ¡Jajaja! Hola, ¡¿Cómo estás?! ¿Cómo se va? ¿Te ayudo a bajar? Hola, compañero, ¿cómo estás? ¿Vuelta para acá? ¡Ay, Dark! ¡Arriba! ¿Qué haces? Ah, vale, ya también. ¡Qué coincidencia! ¡Venga, solo corre! ¡Adiós, amigos! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Y para la tancha! ¡Vamos! ¡Joder, estás bien! ¡El francisero! ¡Venga, venga! ¡Venga! ¡Wiii! ¡Echo, tío! ¡Cagüento! ¡Gracias! ¡Ah! ¡A la mierda, la Witch! ¿Y el otro Tank? ¡Eh, eh, eh! ¡Era a matar los Tankers! ¡Va a matar los dos conmigo! ¡Eeeeh! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Me muero, francis! ¡Ayúdame! ¡Jejeje! ¡Francis! ¡Francis, ayúda! ¡Rebel! ¡Ah, quédate! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, coche! ¡Eh! 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 ¡Uh, que me voy, que me voy! ¡Eh! ¡Eh! ¡Es espilderan, las espilderan! ¡Ya me las tomé! ¡Espilderan! ¡Eh! Momento romántico entre el negro y yo. Besar. ¿Hay alguien ahí? Sí, se me agarran. Vale, ahí aparecen. ¡Me he atado! Así pasa.